Bueno, en este momento nos encontramos realizando operativos de control motovicular y de personas, más que nada para prevenir y sacar de circulación lo que son motoviculos que estén relacionados con los arrebatos. Por eso mismo hacemos en conjunto el operativo con personal de municipalidad y de la división 911. Digamos, hacemos el control, se le pide la documentación primaria para, en el caso de la municipalidad, en cuanto a lo policial, realizamos el control, digamos, de lo que es la alteración de numeración de motor o cuadro. ¿Algunos vehículos ya fueron secuestrados? Sí, efectivamente son, hasta el momento ya hemos tres motos secuestradas por parte de la municipalidad por falta de documentación o de casco. La recomendación para la gente que salga, bueno, que tenga la documentación y eso a la hora de circular. La recomendación para la gente que sale a circular por la calle, digamos, que llegue la documentación primaria, lo que es, en lo municipal, tarjeta verde, carnet y seguro. Y bueno, y obviamente el casco colocado. En cuanto a lo policial, bueno, que tengan la documentación en regla, ¿no? Gracias. 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 Gracias.